Para que me cuentas FM y estamos con Rosana, si hay a este mundo Para que me cuentas FM y estamos con Rosana, si hay a este mundo Para que me cuentas FM y estamos con Rosana, si hay a este mundo Para que me cuentas FM y estamos con Rosana, si hay a este mundo Por lo tanto, me parece que es como un... no solamente es una necesidad del alma Sino que además es un deseo, por lo menos por mi parte, el sentirme cerca del ser humano Y el hacer aquello que me encantaría que hicieran por mí Por ti seguro que la virtud de hecho es lo más que me dices en tu voz y en tu nuevo... Estoy dando paliza, estoy dando paliza Estoy dando paliza, estoy dando paliza Esa portada porque es de verdad, esa portada porque el disco se llama en la memoria de la piel Y como se llamaba así, tenía esa foto que es cierta, o sea, estaba jugando con la enana Se quedó dormida, yo me quedé dormida, alguien disparó la foto y dije, esta es la portada Que seamos siempre lo mejor desde nuestra emisora y te pedimos por último un saludito Claro que sí, pues chicos, soy Rosana, mando un besote enorme para toda la gente que hace Y que escucha, que me cuentas FM Hasta siempre